El quinto corsoñador, así que recontento porque gracias a Dios la gente sigue viniendo, las murgamigas también presentes, así que recontentos todos, estuvimos laburando todo el día y bueno, se ven los frutos acá, re bien. Bueno, con esta importante ayuda que han recibido, que realmente es algo que esperaban hace mucho tiempo. Sí, nosotros, hace cinco años que estamos, pero los cuatro años anteriores luchamos, luchamos y bueno, no se podía. Y este nuevo gobierno, le gusta a quien no le guste, nos ayudó un montón y va a ayudar a todas las murgas de Rodríguez. Tuvimos una reunión nosotros, así que muy contentos porque nos trajeron baños químicos, todo el sonido, las luces, todo, así que... ¿Todo eso lo puso al municipio? Todo el municipio. Hicimos una reunión y preguntaron qué precisaban, todas las murgas, para cada barrio. Y bueno, se hizo el petitorio y se cumplió. Bueno, no participé de la reunión de ayer, por lo tanto no estaba al tanto, ¿no?, de estas novedades, pero bueno, bueno ahora, decime a cuál es el monto del suicidio. ¿Cómo? Esa ayuda que les dieron, ¿a cuánto asciende? Y el monto, el monto del suicidio, cuatro mil pesos nos dieron a cada uno. Bueno, es un montón para nosotros que se labura, ¿viste?, que... Aparte del traslado, el transporte. Sí, lo que es transporte y que te reconozcan en lo que se hace por el barrio y por los chicos. No es para nosotros, solo porque nos gusta, obviamente, pero para todos los chicos y toda la gente del barrio que ven a disfrutar, los amigos, los vecinos, la familia, así que... y todo sano, en familia. Bueno, contanos, ¿cuántas murgas están participando hoy? ¿Quiénes son? Y esta noche participan siete murgas. Inesperada Malvina, Mil Maravillas, también de Cáceres Rodríguez, Querubines, Demoledores de Tristeza y de Merlo vino Mocoso del Encontronazo saliendo del fondo y de José de Paga hasta Azuela. Y cerramos nosotros el evento. Ahora cerramos ustedes como siempre, sí. Bueno, Cristian, nuevamente, felicitaciones, seguramente te vamos a ver en otros corzos de otros barrios. Sí, vamos a ir recorriendo los corzos de Rodríguez y bueno, y también una cosa histórica que 7 y 8 se va a hacer festejar el carnaval en Rodríguez, en el centro. Sábado y domingo, nosotros nos toca el domingo, así que invitamos a toda la gente el sábado y el domingo que nos ve a nosotros.